bueno pues sigo con esta competición interesante que ya la conocía porque vía a soza tiene 33 por ahí hace un par de meses o el año pasado creo que fue así que muy interesante en el que reúnen gente muy under gente de distintos lados en los que no estás acostumbrado a ver y está bien que pongan al norte en el mapa porque hay muchas cosas muy interesantes y siempre tuvo buenas buenos freestyles el norte así que vamos a ver iván viene cooper versus adriana y jorge mauro cuidado este junte vamos a ver vamos a ver con ojo a tres de ellos hay uno que hay uno que no a esto no lo conozco vale 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 adiós adiós ay 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 me gusta mucho nqp tío la ay i ¡Vamos! ¡Ay! y hablar de raperos no te hace serlo dale o Cookie ¡Muy bien! Paso a otros. ¡Ay, ay, ay! Muy bien, ¿eh? Me ha sorprendido mucho el Jorge Mauro. No lo conocía. Ha tirado buenas técnicas, tal. Pero creo que NQP y Iván se la llevan muy fácil. Adriana ya la conocíamos. Y no la ha hecho nada mal tampoco, ¿eh? Ha tirado un par de cosas interesantes por lo que amar, tal. Y se lo lleva NQP y Iván. Muy buena dupla esta, ¿eh? No sé hasta dónde llegarán. Pero muy interesante. Así que, bueno, están interesantes estas batallas, ¿no? Dos versus dos. Cuidado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!